Vale, no me creo que esto esté así ahora, y pensar que hace nada estaba horrible. La diferencia del antes y del después de este capítulo, en serio, es brutal. Hasta hoy, cuando invitaba a alguien a esta casa, cuando llegaba y la veía, decía ¡Buah, tío, qué locura! Pero esta parte deberíais reformarla un poco, ¿no? Pues bien, ya no lo va a decir nadie esto. Hola, se llama Leo. Y se ha mudado con sus amigos a una mansión abandonada. Desde que el dueño echó al último inquilino por no pagar el alquiler, ha pasado un año y medio. Y durante este tiempo, la casa ha estado totalmente abandonada. Pero ha entrado gente. Y la han destrozado por completo. La policía ha tenido que intervenir. Aún así, se enamoraron de la casa en cuanto la vieron. Y la consiguieron muy por debajo de su coste original. Tienen mucho trabajo. Pero su objetivo es hacer que esta casa brille otra vez. ¡Bienvenidos a Tuneando una mansión abandonada! 50.000 likes para otro capítulo, si hay cojones. ¡Hey, buenas! ¿Qué pasa, morbosos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a Eleoblogs. Como siempre, gracias por ver este vídeo. Y gracias por formar parte de la familia. Antes de empezar, quiero disculparme porque este último Tuneando la mansión se ha demorado un montón. Pero bueno, es que han surgido bastantes cosas, bastantes movidas, bastantes compromisos. De hecho, que os he ido explicando en este vídeo y bueno, se ha retrasado. Pero no pasa nada porque os lo voy a compensar. ¿Cómo? Pues ahora mismo estoy grabando a la vez dos Tuneando la mansión. Y diréis, ¿qué pasa, Leo? ¿Dos Tuneando la mansión? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué estandos Tuneando la mansión? Pues bien, porque estoy reformando a la vez dos partes de la casa. Una de ellas, que es la que veréis en este capítulo, es la entrada del parking. Es el parking que veréis que pasará de estar de un estado lamentable a un estado definitivo y de puta madre. Increíble, ¿vale? Y el otro Tuneando que estoy grabando es un capítulo en el que voy a estar robotizando, domotizando mi habitación. ¿Qué significa eso? Pues bien, vino una empresa aquí. Una empresa, de hecho, de un fan. Analizó mi habitación y va a convertirla en una habitación inteligente. Que yo, por ejemplo, llego y digo, quiero que mañana me despiertes lentamente a las 6 de la mañana. Y poco a poco, a las 6 de la mañana, irán subiendo las persianas. Habrá temas de seguridad. Habrá lo típico que sueñas de pequeño, ¿no? Que vas a una habitación y haces... Y se apaga la luz. Pues eso podré hacerlo. Y lo veréis en el siguiente capítulo. Pero en este, como he dicho, vamos a trabajar la entrada. En serio, está muy por diosera. Y quiero que antes de hacer la inauguración de esta casa, esté ya impecable. Porque sí, porque dentro de 7 días voy a hacer la inauguración de esta casa. Aquí va a venir mucha gente. Y quiero que la casa la vean ya bonita. Pues bien, vamos a trabajar. Pero antes deciros que sí os suscribís al canal, ¿vale? Si demostráis que esta serie os gusta. Y os suscribís todos aquí en masa en plan de ¡Pum! Suscripción. Y así me demostráis que esto os mola, que os sigue molando el Tuneando la Mansión. Yo me comprometo a subir más capítulos. Ahora sí, vamos a trabajar esta casa a tope. Y ya no sé qué decir. ¡Vámonos! ¡Wow! Bienvenidos a la serie Tuneando una mansión abandonada. Aquí podréis ver cómo poco a poco estamos mejorando una casa que estaba en mal estado. Y la estamos dejando lo mejor posible. Tanto el interior como el exterior. No tenemos ni idea de reformas. Somos unos chapuzas. Pero lo hacemos siempre entregándonos al 100%. Tenéis todos los capítulos anteriores en la descripción. Gracias por suscribirte para estar al día de todos los capítulos y apoyar este contenido. Hace casi nueve meses que me mudé a esta casa. Nueve meses que mi vida cambió por completo. Si lo pensamos, si alguna mujer se hubiera quedado embarazada para ese entonces. Ahora mismo estaría naciendo su criatura. Nueve meses. Pero han pasado muchas cosas durante este tiempo. Y en estos nueve meses seguimos teniendo esta entrada hecha una mierda. Hay que cambiarlo, joder. Pero ya de ya. Faltaban siete días para la fiesta de mi cumpleaños. O lo que es lo mismo, la fiesta de inauguración de esta casa. Y quería dejarlo todo listo para entonces. Buah, no sabéis la pereza que me daba limpiar todo esto. Había encargado césped para el siguiente día. Y tenía que dejarlo libre de plantas secas y raíces. Siempre que grabo un tuneando pienso. Ojalá pudiera avanzar el tiempo y que todo esto ya estuviera hecho. Mi amigo e instagramer Alex Moncho vino a ayudarme otra vez. ¡Buee! No, vamos a repetirlo, va. ¿Cómo días? Tres, dos, uno. Fuimos a coger el césped y gracias a él pudimos llevarlo todo en un viaje. No sabéis todo el dinero que he gastado en esa tienda en césped. Se estarán forrando. Pensaba que habríamos comprado todo el césped necesario. Pero nada más lejos de la realidad. Compré solo la mitad. Pensaba que esto podría solucionarlo rápido. Pero no. Ese día tuve que dejar de grabar tuneando la mansión durante dos semanas por tres motivos. Dos malos y uno bueno. El bueno es que me llegaron bastantes campañas de publicidad. Y esto al fin y al cabo ayuda a financiar el canal. Y tuve que dejar el tuneando aparte para dedicarme a lo que me pedían las empresas. ¡Esto es bueno! Y lo malo básicamente fueron problemas personales que no voy a entrar en detalle. Y un resfriado bastante potente. Y esto amigos y amigas hizo que no llegara tiempo esta reforma para la fiesta de cumpleaños inauguración de la casa. Así que cuando vino la gente pues aquí no vio el parking terminado. Aunque bueno la gente aquí vino a comer y a beber y ni se fijó en ninguna reforma que había hecho tío. Sí, solo estaban pensando en la fiesta. En fin, la fiesta de cumpleaños inauguración fue bastante bien la verdad. Nos lo pasamos increíble. No grabé porque justamente ese día estaba bastante saturado de trabajo. Y dije mira voy a divertirme y voy a dejar de grabar porque quiero centrarme en la fiesta ¿no? Así que os lo voy a resumir en tres datos curiosos. Uno es que la fiesta empezó a las tres del mediodía. A las dos y media tres. La idea es que fuera una barbacoa y luego un poco de fiesta en la piscina. Pero al final se alargó hasta las cuatro o cinco de la mañana. O sea fueron casi catorce horas de fiesta. Y el tercer dato curioso de la fiesta es que vino un fan. Un fan muy increíble que bueno que ya es colega prácticamente. Prácticamente no es colega y punto. Que se llama Oscar. Y os contaré así rápida la historia de cómo conocía a Oscar. Y ya pasamos a tunear la casa ¿vale? Que sé que lo estáis aquí deseando. Pero me parece una historia muy bonita. Un día estaba vacilando en Madrid. Me vino un chico y me dijo. Eh tío mi hermano y yo te seguimos en Youtube. Eres el puto amo. Eres un crack. Que sepas que mi hermano acaba de abrir una heladería en Madrid. A ver si te pasas y te invitamos a un helado. Y nos dices ¿qué tal? ¿Qué te parece? Así que eso hice. Fui a su heladería y me fliparon. Y no solo me gustó. Sino que además repetí en varias ocasiones. Y fui pues bastantes veces a comer sus helados. Así que esto y alguna que otra cosa más. Hizo que al final pues no sé. Nos convirtiéramos en colegas. Y un día que sabía que iba a hacer la fiesta de inauguración. Fiesta de cumpleaños en mi casa. Me dijo. Eh tío. ¿Quieres que venga a tu casa y te sirva esos gofres y helados que a ti te gustan? Y dije. Genial. O sea. Al final vino y boom. Estuvo aquí sirviendo helados. Gofres para todo el mundo. En serio Oscar tío. De verdad mil gracias. Si queréis ir a su tienda está. Os pongo por aquí abajo la dirección. Se llama Mad Waffle. Y en serio. Vale la pena al 100%. El punto 2 al final mejor no lo cuento. Ahora sí. Volvamos a trabajar. Ah. Y se me olvidaba. Tocó limpiar bastante el siguiente día. En estas dos semanas pasó una cosa que no la grabé. Pero os la cuento. En el césped que coloqué el otro día. Había zonas que se estaban secando y muriendo. Para explicaros el por qué hay que remontarse a una explicación que os di en el capítulo anterior. El dueño antes tenía todo esto lleno de césped. Y tenía todas las zonas de riego encendidas. Si os acordáis el parking estaba dividido en tres zonas. La zona 1, la 2 y la 3. Necesití colocar césped en la zona 3. Entonces se empezó a secar parte del césped que coloqué. Porque el agua que le debería llegar sería de los aspersores de las zonas que no están activas. Pero bueno. Pensé que ya volvería a crecer. De hecho a partir de ahí empecé a regar la zona manualmente cada día. Ahora era el momento de dibujar con piedras las cuatro plazas de parking de los cuatro integrantes de la casa. A simple vista os podrá parecer una tarea fácil y rápida. Pero para nada. Hay que transportar las piedras poco a poco. Porque pesan un montón. Y luego hay que ordenarlas una a una. Y bueno. También hay que mover un poco el culo. Ok. Ya he terminado de hacer las cuatro plazas de parking. Ya están todas hechas. Y bueno. Ya están limitadas con las piedras blancas. Y ahora. Vale. Estaba pensando. Cómo podría ahorrar dinero a la hora de colocar las piedras blancas más pequeñitas. Que quiero colocar a esta zona de aquí. Cómo podría ahorrar dinero para no gastarme mucha más pasta en este capítulo. Porque ya solo con el césped me he dejado unos casi 200 euros. ¿Vale? Así que bueno. He pensado. ¡Otea! Pero si en buena parte de la casa por el suelo hay justamente las piedras que yo quiero. Las piedras blancas pequeñitas. Y en algunas zonas incluso llegan a sobrar. Así que iremos poco a poco transportándolas ahí. Para dejarlo todo blanco. Espero que haya suficientes. Empecé a pensar que tardaría una eternidad. Para que el saco no pesara mucho no podía llenarlo apenas. Y la zona donde había que dejarlas era inmensa. Para que las piedras no se dispersaran en la plaza de parking que hay al lado. Empecé a delimitar la zona con láminas de piedra. Un poco más tarde me acordé que tenía una pala. Y así agilicé un poco la tarea. Tampoco mucho. No os creáis. Empezó a anochecer. Y justo esa tarde había subido un vídeo. Que por cierto estaba yendo fatal. Así que me rayé. Y me desmotivé para seguir trabajando. Lo dejé para el siguiente día. El siguiente día el vídeo seguía yendo fatal. Pero bueno. Había encargado césped y tenía que ir a recogerlo y ponerlo. Buenos días mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a terminar de colocar este fragmento que falta de césped. He pensado que no voy a arrancar estas hierbas verdes que salen por aquí abajo. Porque son como pequeños tréboles. Y no sé. No me desagradan. Me parecen bonitos. Y como tampoco voy a estar cuidando esto tanto como el césped del jardín. Que lo tengo impecable. Si salen algunas hierbas verdes tipo así. ¿Vale? No me importa. Así que vamos a colocar el césped encima. Me la voy a jugar. ¿Vale? Creo que va a salir bien. Y si no pues... Luego me voy a arrepentir. Obviamente las plantas secas y la suciedad sí que las fui quitando. En estos momentos echaba mucho de menos la ayuda de mi amigo Alex Moncho. Y luego aparecieron las responsables de que a veces no pueda trabajar tranquilo. Las avispas. En serio, tengo más miedo a una avispa que a una persona. Y después de hacer un parón para comer, fui a recoger el césped restante. Probablemente sea el último césped que me veáis colocar en esa serie. Bueno, penúltima cosa que haremos en este capítulo. Y obviamente será arrancar todas estas malas hierbas que hay por aquí y poner todo lleno de piedras. Empezamos hace unos días y hoy vamos a terminarlo. Esta será la penúltima tarea que haremos en este tuneando. Creo que para mí será la más costosa. La que llevará más tiempo porque hay mucha hierba que quitar. Mucha piedra que poner. Y no sé si voy a tener suficiente. Así que esperemos que sí, ¿vale? Vamos a rezar un poquillo. Y ya estaría. El siguiente y último paso será iluminar esto todo de forma increíble. Así que nada, manos a la obra. Espero que no haya muchos bichos. Espero que no haya muchas avispas. Empecé a quitar la basura y malezas que había en la zona. Pero enseguida aparecieron mis amigas. Buah, es que está repleto de avispas, tío. Pero repleto. O sea, madre mía. Ya sabéis que yo tengo así un poco de miedo a este insecto. Si os acordáis, en el capítulo anterior cuando aplasté las plantas me quejé de que había un montón de avispas. Así que puede que cerca hubiera un nido. Por este motivo, en lugar de empezar arrancando las plantas que es donde podían estar, empecé dejando piedras donde la zona ya estaba limpia. Aunque aquí lo veáis todo resumido, creedme que esto se estaba alargando un montón. Cogía piedras de todas partes porque no quería dejar ninguna zona sin. De esta forma, iba distribuyendo un poco los puntos de recogida. Cuando pasaba un rato sin ver avispas, aprovechaba rápidamente para limpiar. Haciendo largos viajes para tirar la maleza, por cierto. Esto todavía hacía que fuera más lento. Vale, no me creo que esto esté así ahora. Y pensar que hace nada estaba horrible. La diferencia del antes y del después de este capítulo, en serio, es brutal. Hasta hoy, cuando invitaba a alguien a esta casa, cuando llegaba y la veía, decía ¡Guau, tío, qué locura! Pero esta parte deberíais reformarla un poco, ¿no? Pues bien, ya no lo va a decir nadie esto. Nueve meses llevábamos en esta casa con la entrada hecha una mierda y ahora ya está decente. O sea, no parece que estés entrando en una casa que antes estaba abandonada. Ya está bien, o sea, está bonito. Algunos a lo mejor diréis ¡Leo, tío, pero no está acabado, ¿no? O sea, dijiste que aquí harías un cuadrado blanco de piedras y no está cuadrado, es un triángulo raro. Pues bien, os digo el por qué. Ayer pensé, y a ver qué os parece, quiero que lo pongáis en los comentarios, que en lugar de hacer un cuadrado blanco de piedras, podría poner aquí, podría hacer de esto una zona con una fuente, con un estanco, con peces y tal. ¿Qué os parece? Ponedlo en los comentarios, porque a mis amigos les parece una buena idea, pero a mi novia, por ejemplo, dice ¡No, tío, me da toque! O sea, me da toque que no sea un cuadrado blanco perfecto igual que el cuadrado verde de césped que hay en la otra parte. ¡Me da toque! Que, por cierto, estáis viendo que hay luces puestas por aquí, ¿no? ¿Queréis ver cómo queda esto de noche o qué? Que bueno, no está definitivo, porque quiero comprar varias luces LED de colores, pero se me iba de presupuesto ahora. Ya lo haremos en otro capítulo. Os enseño ahora mismo cómo queda esto de noche, junto con la reacción de Mixta, porque justamente ayer Mixta vino a tomar unas copichuelas, y fue la primera persona que vio esto terminado. Hola. ¿Vas a ver qué hay, tío? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, he hecho un cambio importante de la entrada. Ahora mismo, esto que hay detrás de la puerta está cambiado totalmente. Está casi definitivo, no al 100%, pero hay ahí. Escucha, antes de que abra los ojos, ¿qué recuerdas de la zona? ¿Cómo estaba esto? Aquí había mucho... Casi me escondo una vez en un escondite de la mierda que había. Sí, correcto. Había hierbas muy altas. ¿Sí? Y luego, pues, estaban algunas veces los coches así puestos. Vale. Y ya está, y ya no reconozco nada más. Vale, abre los ojos. Abre los ojos. Abre tres, una, dos y tres. Oh, damn. Pero si hay aquí tierra y luces. Sí, tío. Y el parking está con piedrecitas. Correcto. Tienes aquí tu plaza por si quieres aparcar. ¿Aquí se puede aparcar? No, aquí no se puede aparcar. De hecho, ahí al fondo, ¿ves eso verde? Es césped real también. Es césped real. También he puesto césped real, tío. Es otro nivel. Es otro nivel, tío. Mira, esto de aquí no está definitivo porque por ahí pondré una fuente, ahí donde hay tierra, una fuente o un lago o algo así, un laguito. Y aquí pondré seguramente una tira LED de color rojo o color azul o algo así. Me gusta. La pruebas, ¿no? Haces un cambio brutal que hay aquí. Diez de diez. Ya puedes aparcar. Vamos a grabar como aparca en su plaza de parking. Guau, qué diferencia, tú. Ole. Ole. En el siguiente capítulo vais a ver cómo robotizamos la casa por dentro. Así que suscribiros para estar alerta de cuando subo este vídeo. Obviamente, dando la campanilla y, como no, un buen like siempre motiva a seguir adelante. También acordaros que podéis apoyar el canal comprando en Procis tanto suplementos deportivos como desayunos y meriendas sin azúcar con el cupón LEO, que tenéis un 10% de descuento y que a veces también hay regalos. Nada más, un beso muy fuerte. Os quiero un montón y jaque mate biches. ¡Hasta pronto!